Y para empezar a compartir este homenaje, lo que es el recuerdo de Graciela, nuestro compañero Olivia Reburcín, nuestro columnista estrella que también se destaca por esas entrevistas que nos trae sábado tras sábado, pero conversó con Lita Boitano, ella es presidenta de Familiares y Detenidos por Raciones Políticas. Así que bueno, vamos a escuchar la conversación que tuvieron y el recuerdo de Lita que siempre es muy cálido con quienes han compartido los momentos tan tensos, tan difíciles allá por los 70 cuando se elevaban los primeros avias corpus. Y bueno, como vamos a escuchar, Graciela y La Liga fueron fundamentales en todo ese proceso. Así que bueno, nos escuchamos a Olivia Reburcín entrevistando a Lita Boitano. Aquí en Aligar mi amor y en este programa especial dedicado a nuestra compañera Graciela Rosenblum, queremos recabar un testimonio y nos comunicamos con una de las principales referencias y referentes del Movimiento de Derechos Humanos en la Argentina, me refiero a la compañera Ángela Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Raciones Políticas. Hola Lita, buenos días. Hola Lita, ¿cómo te va querido? Buen día. Bien, bien, bueno. Qué placer, qué placer te digo poder aportar el cariño, por lo menos ahora a Graciela. Bueno, muchísimas gracias Lita. Bueno, vos la conociste a Graciela en épocas muy terribles, como fue en la dictadura y con tu vínculo a través de familiares de La Liga, con La Liga. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fueron esos años, cómo fue ese encuentro, en ese horror que se vivía, cómo era encontrarse todos los días para hacer las denuncias. Exacto. Vos sabés que realmente, muchas veces me pregunto si fue el primer día que fui a La Liga a denunciar la desaparición de mi hijo Miguel Ángel, que había sido el 29 de mayo de 1976, que llego a La Liga por el llamado de una de las madres, que yo no conocía, y que me dijo, hay un lugar sin nombre, me dice ella, no, no me dijo sin nombre, pero no me había dicho a mí, que era solamente el sitio, Corrientes y Callao y Quinto Piso. Era lo único, no, ni siquiera Quinto Piso, Corrientes y Callao va a haber una reunión muy importante. Así que yo fui casi, diría, un año después del secuestro de mi hijo. Adriana estaba viviendo conmigo después de venir de Brasil, Adriana mi hija, Adriana Silvia, y voy y vamos con un compañero que también tenía el hermano desaparecido, pero nosotros la palabra no la usábamos todavía, y no sabíamos cuál era el lugar fijo, pero veíamos entrar mucha gente, y bueno, me quedó grabado y me quedará hasta el último día de mi vida, Corrientes 1785, Quinto J. Ese era el lugar donde fuimos y donde hice mi primera denuncia, porque primero había hecho denuncias así muy sola, en la comisaría, de que me corresponde la 19, con el cura, que le enseñaba religión en la escuela, en la Cristófano Colombo, y esas cosas había hecho, que enseñaba cuando iban al colegio, ¿no? Claro. Bueno, eso fue en un lugar donde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que así se llamaba en ese entonces, había cedido a un grupo de familiares, cuando todavía funcionaba en la calle Esmeralda, pero muy poquito antes. Así que yo llegué a ese lugar, que la verdad que pensé que ahí ya iba a tener la respuesta de dónde estaba mi hijo, imagínate los recuerdos que trae lo de Facundo ahora, ¿no? Claro. Y nunca me pude acordar, o no lo repetimos con Graciela, si ella en ese momento estaba. O sea, yo fui, que estoy segura que sí, los, espérate, en el 77, en enero del 77. Pero Miguel Ángel faltaba desde el 29 de mayo del 76. Así que a Graciela la tengo que haber visto, y si no estaba ese día que yo llegué, estaría en otro, ya desde ese momento que era una nena para nosotros, las madres. Eso contaba ella siempre, que las madres y los compañeros de familiares le decían la nena, ¿no? Sí, sí, porque era un pedazo de nuestros hijos, era el, por lo menos, porque la mayoría, bueno, en el caso mío, Miguel Ángel tenía 20 años, así que era un cacho. Yo decía, sos un cacho de mi hijo, y después cuando lo de mi hija, que fue el 24 de abril de 1977, así que muy poco tiempo después que yo empecé a ir a familiares, que funcionaba ya dentro de la liga, realmente era ese lugar, era mi segunda familia, las compañeras y compañeros todos, sea de familiares, sea de la liga, era mi segunda familia. Con Graciela, un cariño y una... a pesar de que después con los años uno discutía, y en esas mismas épocas también, pero el cariño siempre fue superior. Eso es importante para ir cerrando, ¿no? Bueno, ¿cuál sentís que fue el aporte de Graciela a nivel personal, digamos, más allá de la institución liga y todo, el aporte de Graciela a la lucha? Primero en la búsqueda por la justicia, en la búsqueda de los desaparecidos, y luego en la lucha contra la impunidad. Bueno, fue de siempre, la verdad que no solo por el acercar a la edad a la de nuestros hijos, sino que después fue el acompañamiento en la lucha, pues nosotros tuvimos casa propia en el 83. En el 83, yo estaba exiliada en Italia, estuve exiliada en Italia, no porque me persiguieran acá, sino porque fuimos todos los organismos en representación a Puebla, realmente me quedé, terminé de denunciar con las compañeras, terminamos allí más o menos con toda la parte de la iglesia en general, de todo el mundo que estaba representada en Puebla, y después no volví porque era riesgoso en ese momento, y terminé recalando en Italia, que estaba mi familia, así que volví a la Argentina cinco días después que asumí Alfonsín, y ahí retomé de nuevo todos los días hasta ahora, y en este momento de la pandemia no puedo, pero además porque me fracturé la otra pierna. Por lo tanto, el poder discutirlo, el poder llegar a acuerdos, el poder estar o no en determinadas cosas de acuerdo, pero por la lucha, por la memoria, la verdad y la justicia, por la aceleración, que es lo último que estamos pidiendo, de los juicios, por todo eso, Graciela estuvo siempre presente. Faltó, nos faltó a todas y a todos, creo, mucho de su capacidad, de su inteligencia, de su cariño, y realmente, yo lo digo, y eso lo digo como Lita Buitano, mucho amor, y la extrañamos, y en familiares siempre tiene su lugar de afecto. Lita, muchísimas gracias, han sido hermosas palabras, y nos vemos en la lucha, y que te mejore de las fracturas. Sí, sí, por suerte están mejor, y bueno, algún día podremos salir de nuestras casas, porque con los años que tenemos somos de riesgo, ¿viste? Por lo tanto, espero que pase la pandemia para poder estar en la calle, que va a ser el lugar donde seguiremos la lucha. Pasó por aligar mi amor, Lita Buitano, de familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas. Muchas gracias. Gracias a vos, querida. Gracias. 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 Gracias.